Muy buenas tardes, queridas familias, ¿cómo están? ¿Cómo me les trata ese hielito ahí afuera? Espero que estemos en nuestra casita, bien, como decimos en Guatemala, en chamarraditos, con una tacita de café, una tacita de chocolate y aprovechando, ¿verdad? Para estar con nuestra familia, con nuestros niños o aprovechando para cuidarnos nuestra salud física y nuestra salud mental. Este es Somos Un Círculo y estamos muy emocionadas y muy emocionados de poder compartir con ustedes esta edición en donde lo primero que quiero hacer es mandarle mucho amor, mucho cariño allá a la oficina de niños, que apoya a los niños y a los jóvenes con necesidades especiales. Les agradecemos todo su apoyo, especialmente un saludo allá a Miss Ivy, gracias por todo lo que hace por nosotros también. Queremos agradecer a nuestro equipo, haya frío, calor, hielo, nieve, el equipo de la casita está listo para contestar su llamada telefónica y para acompañarle. Muchachos, muchachas, un beso y un abrazo muy, muy grande. Y como siempre agradeciendo a todas las personas que donan su tiempo y su generosidad también para que podamos seguir adelante con nuestra comunidad. Esta tarde vamos a tener una conversación muy importante. Ya ven que estoy con mi rojo y todo porque ya viene el día de San Valentín y vamos a hablar del amor más importante de todos, el amor propio, el amor a mí misma. Y quiero invitar a dos personas muy queridas para mí, a nuestra queridísima especialista de salud mental, Dashira Griffith, y a mi gran amigo y compañero en las luchas, el actor, fotógrafo, artista, Guillermo Sollano, que también es parte de nuestra junta directiva para poder empezar esta conversación que es tan importante y para que nos preparemos para este día de San Valentín, como le decimos en Guatemala, el día del cariño, y creo que en México es el día del amor y la amistad. No sé cómo me le dicen allá en Panamá, así que... El día del amor y la amistad también. El día del amor y la amistad, que no nos falta ningún título para que todo mundo se siente incluido en esta conversación. Cierto. Bueno, amigos, buenas tardes. Aquí quiero empezar con la pregunta del millón y cuando hablamos del amor y la amistad y San Valentín, nos falta recalcar el amor a sí mismo, el amor a sí misma. Alguno de ustedes quiere empezar con la importancia del amor propio. ¿Y qué es el amor propio? Bueno, yo puedo... No sé, Guillermo. Adelante, Yajira. Adelante. Yo creo que es una... Es una pregunta muy importante porque culturalmente, y me cuento yo como panameña, a mí nunca me dijeron, Yajira, primero el amor propio, ¿verdad? Cuando íbamos creciendo en la importancia de quererse a uno mismo. Entonces, el significado que yo le pongo es que es la aceptación, ¿verdad? El respeto, los valores, la perspectiva y los pensamientos positivos que tenemos de nosotros mismos. Y la importancia, ¿verdad? De quererse a uno con la nariz aplastadita, con el colorcito de este chocolatito que tengo, ¿verdad? Con este cabello no tan bueno como algunos le llaman, ¿verdad? Es poder verme al espejo y aceptarme tal y como soy. Y culturalmente creo que es algo que no es enseñado ni es abiertamente hablado en nuestra comunidad. Y por eso muchos de nosotros no entendemos lo que es amor propio. Y gracias, Dashi, por compartir eso tan importante porque lamentablemente las personas que tienen una buena autoestima, una autoestima alta, que tienen mucho amor propio en nuestras culturas y en nuestras comunidades, lamentablemente esa persona es criticada. Uy, ¿verdad? Que se cree arrogante, petulante, presumido, presumida, ¿verdad? Entonces no es un valor, no es una característica que se celebra, que se valora. Es una característica que especialmente a nosotras las mujeres, ¿verdad? Tú y yo podemos dar nuestra opinión y voy a dejar que Guillermo también dé la de él, ¿verdad? Como hombre. Para nosotros nos ha afectado de miles de maneras, ¿verdad? Y poder construir una buena autoestima para luego tener una relación en pareja. No es algo que se enseña en la sociedad, en las religiones, en las familias, en las comunidades. Guillermo, ¿qué nos cuentas tú? Primero que nada, muchas gracias por invitarme. A veces no sé por qué me invitas, pero me encanta estar aquí. Gracias. Gracias. Para mí, el amor propio son dos cosas. Primero que nada, es acerca de madurez emocional, de entender que la segunda parte es de que es bien egoísta. Y no viene del ego de soy mejor o más grande de alguien, sino de la satisfacción que da el amor. El amor es una acción. Y solo lo percibimos y lo experimentamos con las cosas que damos por alguien más. No podemos querer a nadie en nuestra mente. Eso no existe. Es una cosa muy mental. Solo podemos querer con acciones, con nuestros actos de humildad, de cariño. Y hablando hacia el amor propio. Y en estos tiempos, estaba hablando con una amiga en México. Y esta temporada nos pone en prueba ese amor propio, esa parte de quiero mucho a mi familia, a mis amigos, pero tengo que cuidarme porque los quiero. ¿Entiendes? Es esa parte entre egoísmo y esa parte entre el querer dar. Hoy en día es cuidarse a uno mismo para poder dar. Y gracias por mencionar eso porque cuando decimos cuidarse a uno mismo, culturalmente eres un egoísta. Eres un individualista. Que si lo comparamos con las culturas euro descendientes, así como en Estados Unidos, ¿verdad? El individualismo es uno de los valores más apreciados que creo que también cuando se va a un extremo es diferente a lo que estamos hablando, ¿verdad? Es el pensar en uno mismo al pensar en los demás. Es una combinación y un balance bastante fuerte y bastante difícil, ¿verdad? Que se puede ver de diferentes maneras entre hombres, entre mujeres, en diferentes comunidades, ¿verdad? Diferentes generaciones, en diferentes países y hasta dentro de los mismos países, cómo se refleja ese amor propio. ¿Cómo nuestra cultura, nosotros, verdad, creciendo o nosotros ya como jóvenes adultos o ya como adultos y adultas, cómo nuestra cultura presenta, ¿verdad? El valor de un hombre y el valor de una mujer. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? O el valor de una persona en general. Son, son conceptos adquiridos y aprendidos, ¿no? Pues, es algo que reconocemos de generación en generación, ¿no? Se nos da el, 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 el blueprint, ¿cómo se dice? El, el plano a seguir de cómo debemos de ser como hombres, de cómo debes de ser como mujer. Y, desgraciadamente, yo creo que no nada más es en nuestra cultura latina, es, aquí, este país lo tiene también. Los programas de televisión te dicen cómo debes de ser, cómo debes de comportarte, cómo debes de vestir, ¿sí? Y, y, yo te voy a decir que a mí no me preocupa tanto la, la, las nuevas generaciones porque puedo ver el, el brinco que tienen con tanta información y esa pelea que tienen por, por defender lo que ellos, cómo se identifican. Y es, yo creo que es una de las generaciones que se, se identifica por querer ser identificados, por querer ser distintos. Mi preocupación es por los, los adultos, la gente, en otras generaciones que aún vivimos con esos estigmas de cómo debe de ser una mujer. Y, y, y es precisamente la parte por la que no funcionan las relaciones. Cuando yo quiero que una mujer sea en, como mi mamá y la combinación de mis hermanas y como el primer amor que tuve y con todas esas fantasías que no existen, nunca vas a dejar que nadie entre en tu vida. Es una caja muy pequeña y muy estrecha para que alguien nuevo entre en tu vida, porque nadie más puede entrar. Yo solo puedo querer como yo quiero, ¿sí? Y solo puedo querer a cada uno de ustedes como puedo querer a cada uno de ustedes. Entonces, viene, por eso el problema para mí es la madurez emocional, que es algo que realmente no tenemos en Latinoamérica, en, en nuestros países en general. No hay esa madurez de, de saber qué estoy sintiendo, porque vamos a hablar de amor, pero ¿qué es el amor? ¿Dónde lo sientes? Todos los sentimientos solo los experimentamos y los percibimos por medio del cuerpo, no en la mente, ¿sí? Si, si sientes algo, sentimiento de sentir, o el amor lo percibes físicamente, lo percibes dando físicamente, el miedo lo percibes físicamente a través del cuerpo. Y si no reconoces qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que sientes, es muy difícil que puedas dárselo a alguien más. Me encanta lo que dice, Guillermo, porque es, es una realidad de la cultura latinex. Y vuelvo y hablo de mi experiencia, ¿verdad? La inteligencia emocional no es parte de la educación que recibimos, ¿verdad? Cuando íbamos creciendo, yo no, yo no recuerdo a nadie, ¿verdad? Hablando, hoy, ¿qué estás sintiendo? Oh, pero siéntate, explícame, explícame qué sientes. Oh, te sientes así porque esto pasa cuando te sientes de esta manera. Esto significa esto. A mí nadie me explicó y me hubieran ahorrado tantos dolores de cabeza, ¿verdad? Y es algo que he aprendido, ¿verdad? Con mis errores, con mi educación ahora como trabajadora de salud, de apoyo emocional. Es algo que he aprendido. Pero si nos hubieran dado esas herramientas, muchos de nosotros, cuando veníamos creciendo, seríamos personas, pienso yo, ¿verdad? Muy, muy exitosas. Porque podríamos manejar nuestras emociones. Supiéramos qué es amor. Porque como lo dice Guillermo, ¿qué es amor? Lastimosamente a nosotras como mujeres nos dicen, oh, tener un novio es amor. Que tengas niños, eso es familia, eso es lo que te va a completar a ti como mujer. Pero no nos dicen si tú vas a la escuela, si estudias, si eres una profesional, si eres independiente. Ese es amor por ti misma y después puedes darle amor a los demás, ¿verdad? ¿Qué nos dicen acerca de un hombre? Si te pega, oh, pero al menos te trae la comida. ¿Qué le hiciste? Es tu culpa, ¿verdad? Es tu culpa, ¿verdad? Que él hiciste exactamente. Oh, y te cela. Ay, me cela porque me ama, ¿verdad? Entonces tenemos esas ideas erróneas de qué es amor. Y al final del día ni siquiera nos amamos a nosotros mismos. ¿Cómo yo amo a alguien si no me amo a mí mismo? Y saben, algo que quiero adherir a esto es que también los sentimientos son por géneros. Muchos sentimientos no puedes tenerlo culturalmente como hombre, ¿sí? Hablar de amor, hablar de ser una persona cándida, de ser una persona compasionada, no es precisamente algo que se ve bien en nuestros países. Es algo, es un sentimiento más femenino. Y sí, de la parte de energía, son energías femeninas, ¿sí? Pero que está prohibido culturalmente que uno lo tenga, ¿sí? De la misma manera, estar enojado es un sentimiento muy masculino, muy fuerte, ¿sí? Y que lo podemos relacionar más con la parte paterna que con la parte materna. Entonces, por eso es bien importante entender qué es lo que sentimos, qué es lo que estamos experimentando. Aprender a vivir lo que es la verdad de esto, la única realidad que es, que es estar aquí presentes. No lo que fue, no lo que queremos que sea, no lo que creemos que es, sino lo que estamos viendo que es, nada más. Suena muy complicado y es un tema demasiado extenso para que lo podamos transmitir a la gente. Pero yo siento que en estas situaciones, al menos vamos dejando semillas en la gente, ¿me entiendes? Y vamos dejándoles momentos de que, ok, la vida es distinta. Yo nunca he sido alguien que me esconda de decir que yo viví una situación de bastante violencia en mi familia al crecer y que era un patrón muy natural y algo que creciendo me fui dando cuenta de que cosas no van, ¿me entiendes? Sí, tuve que cometer mis propios errores para entenderlo. Pero ¿cómo le dices a alguien que se puede si no lo ven? Entonces, lugares como estos y personas, he estado en otras pláticas con ustedes y alguna persona habló de haber sido lastimada físicamente, de haber sido abusada, pero ahora tiene una vida distinta. Entonces, todos esos patrones ayudan a gente a que puedan verse reflejados y decir, ok, se puede vivir distinto. Para mí como latino es súper importante que puedan ver que se puede vivir distinto. Y no tiene nada que ver con sexo, no tiene nada que ver con otra cosa, ¿me entiendes? Más que ser mi concepto de hombre que yo me estoy creando ahora. De las buenas cosas que me enseñó mi papá, de cómo no tratar a mis hijos, ¿sí? De las cosas que no me sirvieron en mi país, que afortunadamente puedo ver muchos cambios. Pero es una gran responsabilidad para nosotros y yo la he tomado muy personal. Porque quiero tener hijos distintos y cómo les puedo decir a mis hijos algo distinto, ¿me entiendes? Si yo no lo hago. A los hijos los educamos no por lo que decimos, los educamos por nuestros actos. Exacto. Así es como aprendemos. Y quiero quedar claro que para mí, en mi concepto, amor no tiene nada que ver con sexo, no tiene nada que ver con romanticismo. El amor es un concepto mucho más grande que eso es lo que lo hace romántico. Que no tiene nada que ver con eso, pero simplemente al serlo tan puro y tan grande, lo hace romántico. Y no hay diferencia entre el amor que sentimos por nuestros hijos que el que sentimos por nuestra pareja. La diferencia son las expectativas que tenemos alrededor de ellos. Pero amor es incambiable. La diferencia siempre son las expectativas que hay detrás de cada pareja. Y ahí vamos con las cajas. Y entonces, fíjate, Guillermo, cuando tú hablas, ¿verdad?, de que es el mismo amor, pero las expectativas son diferentes. Va nuevamente, todo es a raíz de quién soy yo, ¿verdad?, de mí misma. Entonces, si yo soy una persona que lamentablemente creciendo no tuve lo que necesitaba. Las personas que debieron haberme cuidado, las personas que debieron haberme acompañado y protegido y darme toda la seguridad que yo necesitaba. A lo mejor fueron las personas que más me lastimaron. A lo mejor fueron las personas que dejaron ese vacío tan grande. Entonces, algunos de nosotros, ¿verdad?, algunos de las personas ya adultas, empezamos a darnos cuenta que aquí hay un vacío muy grande, ¿verdad? Y que todos los mensajes que recibimos de los medios, de las religiones, de la sociedad, de las familias, son mensajes que no me ayudan a crecer y a ser una mejor persona. Entonces, me convierto a lo mejor en una persona codependiente de otra porque tengo un vacío tan grande que quiero llenar ese vacío con cualquier persona que se me pone en el camino. O me convierto en una persona conflictiva, en una persona chismosa, una persona que habla mal de los demás, en una persona irresponsable, porque eso es lo que tengo, no tengo más. Entonces, nadie me lo dijo, nadie me lo enseñó y como dice Dashi, que me encanta cuando ella dice esto, el que no sabe, no sabe, ¿verdad? El que no sabe que tiene que evolucionar, el que no sabe que está bien tener amor propio, simplemente no lo sabe. Entonces, sus reacciones o sus proyecciones al mundo son tan tóxicas y tan enfermas que puede ser que a lo mejor no sean violentas, pero que se ponen en situaciones que se perjudican a sí mismos buscando parejas, buscando personas, ¿verdad? En su vida, amistades, comunidades, ¿verdad? Que al final del día no traen nada positivo porque lo único que ando es tratando de llenar ese vacío que tengo dentro de mí. Y algunos, ¿verdad? Tú y yo, Guillermo, que somos así contemporáneos, Dashi no, Dashi está jovencita, pero nosotros que estén de nuestra generación, ¿verdad? Es algo tan común, nuestras canciones, tú y yo siempre hablamos de canciones, ¿verdad? Nuestras canciones hablan de todo ese vacío, si las analizamos, hablan de todo ese vacío emocional y esa falta de amor propio que por ende nos causa tener relaciones con otras personas que no son saludables y con nuestros hijos. Dashi, háblanos más del que no sabe, no sabe. Así mismo es, Karina, es interesante, ¿verdad? Porque a veces nos detenemos a juzgar a las personas, ¿verdad? Porque él es malo, porque él es violento, ¿verdad? Pero a veces no es que estoy justificando lo que la gente hace, ¿verdad? Porque no hay justificación, pero cómo sabe alguien que no sabe, que nunca nadie le ha enseñado. Para las personas que tienen niños pequeños, ¿verdad? Cuando los niños nacen, ellos nacen, ¿verdad? Sumamente, solamente pensando en ellos. Él llora porque es hora de que le cambien el pañal que quiere la mamila. Yo no le puedo decir, oiga, Esra, espéreme, que necesito ir al baño. A él no le interesa que yo necesito ir al baño. A él le interesa que él tiene su necesidad en ese momento, ¿verdad? Entonces, si de niños no le enseñamos eso poco a poco a nuestros hijos, ¿qué esperamos cuando sean adultos? ¿Verdad? Entonces, me encanta decir eso. Hay personas adultas que nunca, nadie les dijo, no hagas eso. ¿Y cómo voy a pensar, verdad, si nadie nunca me dijo? Hay personas muy inteligentes, ¿verdad? Que el pasar de su vida, sus experiencias, las ayuda a analizar, ¿verdad? Y son capaces de hacerlo solos. Pero no todo el mundo tiene esa herramienta. Entonces, lo mío es educación, ¿verdad? Pienso que nunca es tarde. Hay personas que estamos dispuestos a hacer cambios en ese sentido, ¿verdad? Pero siempre con amor y con cariño, ¿verdad? Tenemos que educar, educar. Estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que de esa parte es por lo que me gusta en esta manera de promover estas pláticas. Una de las personas más importantes en mi vida es uno de mis primos. Gracias a Dios tengo una buena relación con él, ¿sí? De la misma manera, los padres hacen lo que ellos sabían, los papás lo trataron mal y volvieron a hacer lo mismo, ¿ok? A otro nivel de conciencia ya tal vez no tan duro, pero lo vuelven a hacer. Pero para mí algo que fue bien importante fue ese primo, alguien que me, se llama Miguel, y él me, para empezar, era mucho más grande que yo, 10 años. Ya estaba el casado con hijos, no, más grande yo creo. Y él me introdujo a la música, a otras cosas, y yo vi la dinámica que había en su familia. Yo vengo de una familia muy, muy privada. En mi casa no había visitas, no sabíamos de esas cosas. Y con él empecé a ver, ok, puede ser distinto, las cosas pueden ser distintas. Y de ahí empezaron muchos de mis cambios. Hay un libro, uno de mis libros favoritos, se llama Juan Salvador Gaviota. Y en ese libro es un ejemplo de cómo, una vez que te infectas de una idea, de decir, ok, algo puede ser distinto. De ahí empiezas a buscar y te van a llegar los maestros y te van a llegar los libros, la gente, te involucras con la casita y empiezas a crear cambios. Tenemos algo que es bien importante, todos lo sabemos, todos sabemos que algo anda mal, todos. El que lo ignoremos es distinto. ¿Por qué? Porque es más fácil irnos a lo que es cómodo o lo que siempre conocemos. Pero sabemos todos cuando algo está mal en nuestras vidas. Y ahí es cuando viene, yo creo, la herramienta más importante que es la responsabilidad. Ok, sí, mi papá fue un canijo. Iba a decir una palabra de nosotros, pero... Esto se me olvida, estoy en cámara. Pero qué, voy a hacer lo mismo yo, ¿sí? Y créeme, yo no pongo en este, para poner a mi papá como alguien malo, simplemente era joven, él ha cambiado, él ahora es un hombre nuevo. Y es algo bien importante, darle la oportunidad a la gente que cambie. Eso es algo bien crítico, porque nos quedamos con ese concepto de que alguien te hizo y hacen lo posible por cambiar, por dar lo que es necesario por ser diferente. Pero queremos vivir en el concepto de lo que esa persona fue y estamos esperando a ver a qué hora ataca, a qué hora vuelven a hacer lo mismo. Entonces, volviendo a lo de mi primo, la educación, la educación es la responsabilidad de poder exponer a la gente a que se puede vivir de otra manera. Que las cosas pueden ser distintas. Y ya una vez que tienes el mensaje, también viene tu responsabilidad. Exactamente. Porque si es, o lo cambias tú, o quién lo cambia. Así es. Algo bien importante, ¿verdad? Para seguir con nuestra conversación, estamos hablando del amor propio, la base de todo, ¿verdad? Yo no puedo pretender que mis hijos tengan amor propio si yo no lo tengo. Y si yo no lo tengo, pero estoy tratando de evolucionar, como dice Guillermo, cambiar, de tener nuevas oportunidades. Porque uno va a seguir metiendo la pata, ¿verdad? Se va a seguir equivocando, va a seguir cometiendo errores. Porque somos humanos, así es la vida. Estamos, ¿verdad? Tenemos barreras, tenemos traumas, tenemos dolores. Entonces, empezar, ¿verdad? Mientras yo construyo esa autoestima, ese amor propio, poder construir el de mis hijos. Y algo muy importante que yo siempre comparto con muchas personas es, yo quiero ser la madre que a mí me gustaría, ¿verdad? Que alguien fuera conmigo. A mí me gustaría que mis hijos tengan todo, todo. Y no estoy hablando de tableta, no estoy hablando de iPhone, no estoy hablando de Xbox. Estoy hablando de ese acompañamiento, ese amor, ese saber, ¿verdad? Que son valiosos, que tienen la responsabilidad de ser quien ellos quieran ser, de amar a quien ellos quieran amar. Que puedan tomar sus decisiones y que sus decisiones no sean una medida de qué tan buenos, no sé qué tan maravillosos o qué tan hombre o qué tan mujer son, sino que sea simplemente sus decisiones y que ellos tienen una madre que los apoya. Alguien comenta en nuestros, ahí en los comentarios, y muchas gracias, ¿verdad? Que los hijos son sombras de nosotros mismos, ellos van caminando con nosotros. Tal vez no son sombras, pero sí son espejo. Porque lo que sucede es que a lo mejor este hijo, esta hija, en su camino va a evolucionar, pero siempre va a reflejar cualquier cosa que yo haga, ¿verdad? Cualquier ejemplo, cualquier historia, cualquier memoria, ¿verdad? Ya sea evolucionado o crecido, o ya sea de que nunca evolucionó y nunca creció porque nunca tuvo la oportunidad o porque nunca supo. Entonces, ¿cómo son espejos, verdad? Y empezando, pues quiero en realidad recalcar, empiezo por mí mismo y luego me muevo a mis hijos, ¿verdad? Pero antes de los hijos, a mi pareja, al que yo o a la que yo, a la persona que yo elija como mi pareja. O sea, dejemos los hijos por un ladito, por un momento, a esa persona que yo elijo, amarla, no por eso que tú mencionas, Guillermo, esa obsesión, ¿verdad? Con el, ay, Dios mío, el amor de novela, el romance y la idea de aquel hombre o la idea de aquella mujer o la idea de aquella persona que en realidad no existe. Solamente es un figmento de mi imaginación, de mi mente, de mis expectativas, ¿verdad? Entonces, esa pareja que yo decido, ya sea que yo decida tener una pareja mujer, decida tener una pareja hombre o decida tener una pareja punto y final, ¿cómo puede ser que yo puedo ser la mejor pareja posible para esa otra persona, verdad? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Reconociendo que esa persona puede hacer lo que él, ella o ella puede hacer y yo puedo hacer lo mío. No puedo hacer el trabajo de esa persona, puedo hacer únicamente mi trabajo. Entonces, en el amor romántico de pareja, ¿cuál sería, verdad, la mejor conversación que pudiéramos tener esta tarde, ya que el Valentín y la gente que decide no tener pareja porque no se le da la gana y no quiere y que está bien y que no tienen nada malo, ¿verdad?, puedan entonces realmente pensar. Bueno, como tú decías, me gusta, Guillermo, a mí las parejas que tuve anteriormente me enseñaron lo que yo no quiero en una pareja, ¿verdad? Me enseñaron qué es lo que en realidad mejor, como diríamos allá en mi pueblo, más vale sola que mal acompañada, ¿verdad? Entonces, hablemos de esa pareja, ese amor en pareja. ¿Qué podemos nosotros reflejar o que nosotros también podemos dejar que la pareja refleje en nosotros? Me encanta que hagas... Bueno, lo siento, Guillermo. Me encanta que hagas tomado ese tema porque volvemos al punto de qué es culturalmente lo que se nos ha enseñado, ¿verdad? Me gustaría compartir una rueda, ¿verdad?, de igualdad. Esto quiere decir que todo en la casa es 50 y 50. 50 y 50 como se dice aquí en los Estados Unidos, ¿verdad?, porque en nuestros países no se usa ese término, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir eso? Que las dos, una sola persona no carga la relación. No es que yo limpio toda la casa, no es que yo me encargo de los niños, usted trabaja, no. Como parejas, ¿verdad?, el crecimiento como pareja es tan importante porque es la base, ¿verdad?, de todo lo que hacemos en nuestra esencia, lo que necesitamos para poder seguir, ¿verdad?, porque somos personas que nos conectamos, que muchas veces no podemos vivir solas, ¿verdad? Entonces, si decidimos tener una pareja, es importante tomar en consideración de que esta persona tiene una conducta que no es una amenaza para nosotros, que hay respeto, porque todo empieza con respeto, ¿verdad? Una confianza y un apoyo. Esa persona es la persona en que yo puedo sentarme a conversar, ¿verdad?, de mis metas, de qué es lo que quiero hacer. Vamos a trabajar los dos juntos, ¿verdad? Yo hago mi parte, tú haces tu parte, ¿verdad? No es que tenemos que estar los dos revueltos, no es que tú me tienes que ver cada cinco minutos, no es que me tienes que revisar el teléfono, sino es que tú tienes tu espacio y yo tengo mi espacio. Hablamos de honestidad, de responsabilidad, ¿verdad? Pero esa responsabilidad se habla en las acciones, ¿verdad? Porque no es que yo te digo, ah, sí, esta semana vamos a comprar esto, pero el otro mes, ¿verdad? Ay, lo siento, me gasté la plata, no, me fui a tomar con mis amigos, ¿verdad? Entonces, no porque es un plan que hicimos juntos. La responsabilidad compartida de los hijos, hay un concepto en nuestra cultura, ¿verdad? Que la mamá, los niños van con la mamá y ella hace todo con los niños, ¿verdad? El papá nada más llega, sonríe, se sienta a ver televisión y los niños corriendo, ¿verdad? No, es que los dos hacemos, igual los cuido yo como los cuidas tú y no es que tú estás siendo la niñera, sino que esa es tu responsabilidad también, ¿verdad? Tú cocinas, tú llegas del trabajo, si yo estoy trabajando, ¿verdad? No he llegado, el esposo llega y se pone a lavar los trastes, hace el arroz, cuando llega la esposa llega y se pone a hacer la carne o lo que sea que luzca para cada uno de ustedes, ¿verdad? La economía compartida, ¿verdad? No es que es la responsabilidad del hombre salir a trabajar y la mujer quedarse en la casa, es que los dos podemos, ¿verdad? Contribuir a la casa. Y hay un concepto muy machista, ¿verdad? De que si la mujer se queda en la casa y el hombre trae, ¿verdad? El dinero, él la está manteniendo, ¿verdad? Porque le he escuchado muchas veces por ahí, ¿verdad? Pero no se toma en consideración que la esposa está en la casa limpiando, fregando, preparando la comida, atendiendo a los niños. Entonces, no es que el esposo la está manteniendo, ¿verdad? Ella está haciendo su parte y no es considerado como una parte. Solamente quería recalcar eso. Y una negociación justa. ¿Qué quiere decir esta negociación justa? Es que no siempre yo voy a dar mi brazo a torcer cuando las cosas no salen como yo quiero, ¿verdad? Porque muchas veces hay diferencias en todas las parejas, ¿verdad? Hay una cosa que yo pienso que debe ser de una forma, él piensa que es de otra, ¿verdad? O ella piensa que es de otra, lo que sea que es la pareja que usted escoja. Es importante poder sentarse a hablar, a analizar, a reflexionar y poder llegar a un acuerdo que beneficie a las dos partes. No siempre que me beneficie a mí, no siempre que beneficie a la otra parte, sino que nos beneficie a todos como pareja, como familia, como lo que sea que somos. Porque de eso se trata el amor. Como decía Guillermo, no estoy hablando del amor que yo creo que es amor empujar mis ideas y como yo siento que tú debes de ser no, pero tengo que escucharte, vamos a conversar y vamos a negociar y vamos a llegar a un punto que nos beneficie a los dos, porque de eso es que se trata el amor. Me encanta, Dashie. Gracias por compartir esa rueda de igualdad y creo que esa rueda de igualdad no solamente es para las parejas que tienen hijos, hijas, hijas, es también para cualquier tipo de relación, ¿verdad? Ese respeto. Yo no puedo respetar al otro si yo no me respeto a mí mismo. Yo no puedo pretender que otras personas sean responsables si yo soy irresponsable con mis acciones, con mis palabras, ¿verdad? Con quien yo soy. Entonces, todo eso va alrededor y son cosas que les podemos enseñar a nuestros hijos. Ahora sí, ¿verdad? Platicando de los hijos, ¿qué es lo que yo quiero que ellos tengan? ¿Cómo yo les puedo construir ese amor propio? Y podemos pasar aquí, ustedes y yo, miren, ya casi el tiempo se nos va tan rápido cuando platicamos de todo esto, pero podemos dar miles de ideas. Las primeras ideas que se me vienen a la mente son todas esas palabras feas que nos dicen, ay, fea, feo, gorda, gordo, flaco, flaca, chaparro, enano, o sea, todas esas apelativos que nos dan tan, que nos dejan marcas tan grandes y cuando alguien dice, mira, por favor, no me digas así, ay, si solo estoy bromeando, ay, tan exagerada, ay, tan delicada, ¿verdad? Entonces, pero causan, causan una herida muy grande. Cuando profunda, cuando el niño bota la leche, ay, tan burro, ¿verdad? En lugar de decir, no hay problema. Aquí nadie puede decir que nadie ha botado la leche, aquí todo el mundo ha botado la leche aquí en un momento de su vida, ¿verdad? Por decir, ah, la botaste, bueno, aquí está el trapo, límpielo, punto y final. A mí también me pasa poder decir a los hijos, no te preocupes, a mí también me pasa. Entonces, poder cambiar la narrativa de los mensajes que le damos a nuestros hijos, porque al final del día, no solamente la mamá, el papá, ¿verdad? Sino también los tíos, los primos, como dice Guillermo, ¿verdad? Las personas alrededor, los maestros, las maestras, lo que sale de la boca de ellos se vuelve la conciencia de las personas. Y hay personas aún que estamos tratando de sanar de las cosas feas que nos han dicho de niños, ¿verdad? Entonces, tan importante. ¿Qué dirías tú, Guillermo? ¿Qué mensajes para poder fomentar el amor propio en nuestros hijos? Y si ya metimos la pata, ¿cómo podemos apoyar para sacarla y para que nuestros hijos evolucionen y puedan crecer con nosotros? Una de las herramientas más importantes para el crecimiento es, en mi experiencia, es escuchar tu parte oscura, ¿no? Todos tenemos esa parte que no queremos escuchar como hombre. Si la mujer te dice eres irresponsable, eres, estás viendo a otra, es, no lo pelees, lo estás haciendo, ¿entiendes? Y no es ser cínico, simplemente lo reconoces y porque hay algo, la gente no vemos que nos están viendo. Entonces, cuando, por ejemplo, eres desorganizado, y la mujer te dice, está desorganizado, es una realidad, está desorganizado, simplemente lo peleas. Estabas viendo a la otra y lo peleas. y por favor, no lo malentiendan, no estoy promoviendo que haya infidelidad o nada así por el estilo. Simple y sencillamente es reconocerlo. Yo creo que sería menos problema o son menos problemas decir, sí, es una mujer bella. Ok, punto, se acabó la conversación. Pero cuando ocultamos lo que realmente está en nuestra cabeza, cuando queremos defender lo que nos están diciendo, yo siento que es es acrecentar el problema y con los hijos, ¿qué pasa? De que ellos están viendo que el padre está engañando a la madre y el papá puede decir no y ellos están viendo que puede ser el acto contrario, o que la mamá está provocando al papá y la hija va a ver que la mamá no se da a respetar, ¿qué va a pasar? La hija va a hacer lo mismo, ¿no? Y ya que estamos ahí como padres es regresar y hacer lo que es correcto. Todos vamos a cometir errores. Yo tengo mis buenas maletas de errores. Pero principalmente no me definen, no definen quién soy. Simplemente son cosas que he vivido. Y aceptarlo es la única manera de que puedo regresar y hacer bien las cosas, ¿sí? Si hería a mi esposa, lo único que puedo hacer es reconocerlo y regresar y actuar distinto, ¿sí? Y tienes que actuar y actuar distinto hasta que eres distinto. De otra manera sigues haciendo lo mismo. Es un poco, puede ser complicada las cosas que digo. Por experiencia propia yo sé que sí que sirve. ¿Sí? Y el cambio si no se ve a uno a uno mismo con el amor propio de decir no soy perfecto, de decir oh, la he regado en mi vida, he cometido errores desde el amor propio porque no quererse a uno puede ser el negarse uno su verdad, negarse lo que uno sí hace. Entonces, yo digo para mí en mi vida es como yo lo he hecho. Yo, en mis errores fue lo que tuve que hacer. Llegar y presentarme distinto con mis hijos, empezar a tratar distinto a las mujeres, tener las conversaciones difíciles con mis hijos, de decirles qué tan imperfectos pueden ser dentro de lo que ellos quieren. sí, porque todos también, para todos nuestros hijos nos vemos que se sacan dieces y doces a plus plus y pero es también ponerlos a los hijos, ¿sabes qué? Es que hay cosas que no, no vas a poder hacer, hay cosas que o sea, no es cierto que puedes hacer todo en la vida, no, si mi hijo tiene una mala voz y quiere cantar como plácido mío le va a decir, hijo, canta, pero no creo que tengas la voz de plácido domingo porque solo plácido domingo tiene esa voz, ¿me entiendes? Si te vas a educar y todo, tal vez llegues a algún lugar pero ser realista, ¿sí? no, no, eh, y vivir por como ejemplo, tienes que actuar como lo que quieres que ellos vean de ti y y lo más difícil es eso, de agarrar tu parte oscura, las partes, tus maletas que le dicen o en en español no sé cómo le digan pero agarrar esa ese lado oscuro que tenemos, ¿no? Que todos lo tenemos, no hay vuelta de hoja. Así es, así es, gracias Guillermo. Dashi. Ay, Dios mío, con los hijos, ¿verdad? Es, es, es tan difícil porque aquí voy a usar una palabra que yo creo que está muy de moda y mucha gente no sabe el significado pero es trauma, ¿verdad? Si yo traigo mis propias cosas, mis propios miedos, mis propias, mis propios fantasmas, ¿cómo, cómo puedo ser mejor para mis hijos, ¿verdad? Entonces, es una batalla y no les voy a decir que esto es fácil, como dice Guillermo, ¿verdad? Es poder aceptar, ¿verdad? mi lado oscuro y trabajar en ello y por eso les doy la invitación de que si en algún momento usted necesita, ¿verdad? esa ayuda, busque ayuda, llámenos a la casita, busque un terapista, hable con una persona de confianza que usted sepa que le va a decir lo que, no lo que usted necesita escuchar pero le va a dar un consejo que le ayude a ver otra perspectiva, ¿verdad? Entonces, es poder reflexionar en lo que estoy haciendo, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo quiero que yo crezca? ¿Cómo yo quiero que crezcan mis hijos? ¿Cómo quiero que sea la vida de ellos? Porque sí, ellos son nuestro espejo porque todo lo que hacemos nos lo copian. Hay muchas veces que ves al niño diciendo mentira y dice la mamá y yo no sé por qué dice mentira este niño pero, ay, la llaman por teléfono y le dice al niño, dile que no estoy, dile que no estoy, ¿verdad? Entonces, está copiando, yo le estoy enseñando a él que diga mentiras, ¿verdad? Entonces, eso es muy gracioso pero no vemos cómo ese tipo de comportamientos afectan a nuestros hijos, ¿verdad? Como dice Karina, regó la leche, ¿verdad? Y ayer le grité, poder sentarme y decirme, ayer te grité, estaba impaciente, ¿verdad? Me sentía mal y no va a volver a pasar y si vuelve a pasar vamos a volver a tener la conversación porque esa no es la forma en que yo quiero comunicarme y conectar contigo. Somos seres humanos y todos cometemos errores y como tú dices, o sea, empieza conmigo para poder transmitírselo a mis hijos. Si mis hijos ven que yo estoy aceptando que cometí un error, pienso yo que ellos también van a poder decir, ay, mami, metí las patas hasta el fondo. Está bien, hijo, no hay problema, vamos a ver qué hacemos de aquí para adelante. Muchas gracias. Algo que tú mencionabas, Dashi, una de las recomendaciones diría yo, ¿verdad? Si hay que buscar una persona con la cual uno puede hablar, pero hay que buscar una persona, como dice Lili, hola Lili Hernández, un beso y un abrazo, una persona, una voz autorizada, ¿verdad? Una voz fidedigna, porque a veces hablamos con la comadre, a veces hablamos con, a veces hasta con el líder religioso y en lugar de hacernos sentir, bueno, puedo cambiar, puedo mejorar, nos hacen sentir peor, aumentan el trauma o aumentan el estigma que tengo en mi corazón o nos dicen, bueno, tener amor propio es pecado porque es arrogancia, ¿verdad? Porque es orgullo y uno no puede tenerlo, entonces hay que buscar bien con quien uno puede platicar, con quien podemos tener ese tipo de conversación para empezar a sanar y la verdad, querida familia, que ustedes nos están escuchando esta tarde, el motivo de estas conversaciones es porque queremos que nuestra comunidad, que nuestras familias evolucionen, que nosotros mismos, que nosotras mismas evolucionemos hacia el amor, hacia la compasión, hacia el crecimiento, porque es mentira cuando decimos, ay, le pido a Dios por la paz del mundo, la paz del mundo no se logra así pidiendo, se empieza por uno mismo, yo quiero paz, yo construyo la paz, yo quiero cambio, yo soy el cambio, yo tomo, tengo la suficiente madurez de si me equivoco, decir, bueno, me equivoqué, cometí un error, pero de frente, así como dice Dashi, poderle decir a nuestros hijitos, ¿sabe qué mi amor? Lo hice, lo hice y no me di cuenta, ¿verdad? O si alguien viene conmigo y me dice, oye Karina, pues mira, te echaste un cuento, mentiste, oye, ¿por qué andas diciendo un chisme? Poder decir, ¿sabes qué? Tienes razón, me equivoqué, no debí haber hecho eso, ¿verdad? Entonces eso es parte también del amor propio, poder tener esa compasión conmigo misma y reconocer que mi pareja no me define, que si no tengo pareja, tampoco estoy definida, que quien sea mi pareja tampoco me define, yo soy quien yo soy, con quien yo esté o con quien yo no esté. Así que, ¿alguna invitación más antes de terminar este programa en la tarde de hoy? Bueno, mi invitación bien rapidito es para recordar que necesitamos querernos a nosotros mismos, ¿verdad? A querer este chocolatito rico que usted ve aquí, así, verme en el espejo y decir, ay, qué chocolate más bello, porque yo no puedo esperar que nadie me lo diga, me lo tengo que decir yo, ¿verdad? Yo soy una persona muy importante y para mí, yo que tengo niños, si yo me siento bien, mis niños se van a sentir bien, entonces, para mí ese es amor propio. Este valentine, yo me voy a comprar, me voy a comprar mis flores, me voy a hacer mi comida bien rica, para mí y para mis hijos, porque eso, para mí, es el amor y la amistad, que yo esté bien y que mis niños estén bien. Entonces, por favor, es una invitación de corazón, empecemos a reflexionar un poco en qué es lo que yo quiero, lo que yo necesito, ¿verdad? Que los demás no me pueden dar, porque solamente lo que yo necesito me lo puedo dar yo. Nadie tiene, nadie más tiene la obligación, ni quién sabe si me lo pueda dar, porque todos amamos de diferentes maneras. Guillermo, una última invitación. El amor, como les dije antes, para mí, es algo más grande que un día, ¿me entiendes? Sí, me siento un poco cínico diciendo esto, porque el 14 de febrero es un gran día para nosotros los fotógrafos, pero el amor es más que un día, es más que una pareja, es, el amor es incontenible y es el único sentimiento que no tiene opuesto. El amor no tiene, dicen que el opuesto, el amor es el miedo, pero no, el amor no tiene lado contrario. Nosotros somos como una fuente. si se imaginan las fuentes de México, las que tienen tres plataformas, la familia es la de medio, los amigos, la comunidad, y así va creciendo, y la de hasta arriba somos nosotros. Se tiene que llenar esa parte de esa fuente para ir llenando las otras partes de la fuente y se recolecta y vuelve a caer, ¿me entiendes? Tenemos que empezar por uno mismo para poder tratar a otros como nos tratamos a nosotros mismos, porque también es un reflejo, es un reflejo como de nuestras relaciones entre cómo nos tratamos y de qué pensamos de uno mismo. Entonces, llenen la fuente, pero desde arriba hacia abajo. Me encanta, me encanta esa metáfora, muy importante, a lo mejor ese puede ser nuestro próximo tema, la próxima vez que conversemos, ¿verdad? Esa fuente y cómo llenamos esa fuente y de qué podemos llenar esa fuente. Queridos amigos, querida Dashi, querido Guillermo, queridas familias que están con nosotros hoy en Somos un Círculo, esperamos con todo nuestro corazón que pasen este fin de semana pensando en ese amor tan importante. La soledad no es nada malo, la soledad es un regalo, el amarse a usted mismo, a usted misma, es el mejor regalo, la bendición más grande que usted puede tener para poder entonces compartir ese amor con su pareja y compartir ese amor con sus hijitos. Amigos, muchísimas gracias, estaremos siempre aquí todos los jueves a las cinco de la tarde, les mando un gran abrazo, ojalá un chocolatito de la abuelita de esos bien calientitos, ¿verdad? Y un panito mexicano de aquellos bien buenos, se los mando virtual y los quiero mucho. Un besito, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias por la comunidad, somos un ciclo.